Detrás del dato mensual de la inflación se esconde un complejo proceso de elaboración en el que se recogen más de 220.000 precios y participan unos 300 profesionales del Instituto Nacional de Estadística. Ella es Sara, una de las técnicas del INE. Acude tres veces al mes al Mercado Maravillas de Madrid para ver la variación de precios de los artículos, en su caso, unos 120. Siempre suelen ser los mismos puestos y siempre los mismos artículos. Cada artículo tiene una especificación, es decir, la procedencia, la variedad, el calibre, el peso. En estos puestos ya la conocen y no se sorprenden cuando la ven llegar con su carpeta llena de hojas apuntando a cuántos tal kilos a semana. Nosotros preguntamos a la persona que está encargada, a la que nos da los precios, si sabe la causa por lo que han subido el precio del artículo. También hay veces que los artículos suben porque la variedad del artículo, por ejemplo, pasa mucho en la fruta, cambia. Cuando sale del mercado, Sara vuelca todos estos datos en el sistema central del INE para hacer el cálculo final que nos anuncian cada mes.